pero youtube que pasa como estáis de buen rollo espero que estéis de buen rollo estamos aquí con el big combi tío y hacía un tiempo que no subía ningún modo de correr ahora voy a intentar traer muchos vídeos no tengo más nada que hacer tío con el coronavirus dardo quiroga dice sabes cuál es el chino más pobre sin un centavo ahí está ahí está el sitio del ciclo de la vida me gusta y todo y han ido a mí se están se fija a nathan colín del stock city tiene medio 63 muy barato ya jueves del liverpool el jueves se lo tengo buscado y vamos a buscar nathan colín que ese no me suena colín se llama 10 más tier que van el barça y son malísimos fija dobla del barça fija en papel a ver si claro 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 seguro seguro que algún día podremos y ya está y creo que voy a hacer unos modos carreras sino todos en directo sé que tengo uno que es llamar termina que es en directo pero yo creo que voy a hacer todos en directo aquí voy un poco más a saco que es que veo que terminar cifra 20 y ahora a dama otra vez pregunté para fichar no no me he dicho nada en el centro de traspaso no podía comprarlo no podía creo que no podía de ninguna de las maneras vale lo siento a dama el año que viene a cenar tenemos partido contra el birmingham mi equipo no está mal debería de jugar este partido porque creo que si pierdo soy eliminado pero la copa ya sabéis que no es una cosa que me importe nada oye y menos ésta digo ésta el garcinaito con que si vamos a eliminar no pasa nada no pasa nada nosotros nuestro objetivo es hacer de división encima ganamos para salir por perfecto vale se termina el periodo de traspaso no tengo dinero no voy a comprar nadie más que está muy bien la plantilla está bien voy el 11 pero porque empezamos algunos partidos con martínez vale tengo solo un jugador que va con la selección dinero es que no tenía es que no tenía nada tengo tres millones pero espérate porque tengo todo a ver con dos millones algo podría hacer tío la verdad qué posición la que tengo más fea hombre se centró la picha la verdad es que es malo pero es el super canterano que van a encontrar tenemos aquí en fengua 12 yo voy a seguir así de nuevo un fin mínimo confío tío así así guardamos el dinero para enero y según como vayamos vale vamos a ir simulando partidos y veo que de aquí a enero no va bien el equipo o la liga por intentado comprar ahí hemos patado intentamos comprar y y me jugaré yo algunos partidos vale ya está listo un bernardo firma en madrid y erickson bar madrid a por todas las tías no sueltas de la paso por mí no sueltas de la paso por mi continuamos no voy a comprar yo que no voy a comprar encima del naysan es que me han dicho no va a llegar al informe puede ser ese si me han vendido a ver si yo acumulo un poco de dinero más y en enero intenta hacer un ficha y de buen rollo siempre siempre de buen rollo y ya está terminamos con esto y nos guiamos con la tiga que nuestro objetivo es ascender un poquillo más rápido con los modos carrera modal de vida hecho porque tengo que pensar alguno guapo pase pero quiero terminar ante los que tengo por detrás notificación y ya sabéis tío y los que no estén suscritos ni nada suscribirse este no me gustaría venderlo aquí es igual que se lleva conmigo dos tres años en el modo carrera del descombro vale vamos el 11 necesitamos ganar unos cuantos partidos pero tranquilos tranquilos que hay tiempo tenemos que ir mejorando los jugadores poquito a poco este cantera no me lo buscaron se supone que es una futura estrella y si lo pillamos desde abajo y lo vamos subiendo me hizo el colina a ver vale barato tiene 63 de media ya hemos hecho tener gran potencia podríamos usarlo ya pero es que gastarme casi un millón ahora en un central de 63 de media la verdad es que me pilla un poco mal vale tenemos partido otra vez contra el bismingán pero esta vez de liga en el otro le hemos ganado 3-0 veréis ahora vale pues mira tío al bismingán le tenemos cogida la medida perfecto ya vamos al octavo vamos para arriba tío si tenemos equipo para más tío si es que tenemos un equipazo tío vamos venga villa vamos tío necesitamos tu cojoles tío villa es una puta máquina para esta división es espectacular pero va el chon tío mejor vale el wigan y de visitante me parece mal este partido me pinta mal bueno hemos patado fuera está bien tío está bien tío nosotros a la inglesa tío a los equipos psico tío blackboard rover de copa ahora no nos interesa la copa tío no nos interesa si quedamos eliminados que venden por culo el primer año que jugué con el bisming creo que llegué a la final y la perdí en 58 de media hay alguna posibilidad aquí no manda su compañero me lo pensaré jovanti tiene 64 de media es decir lo podría incluir defensa central y lateral mi lateral es que es mejor mi lateral es que es mejor mi lateral a ver vamos a darle un partido tío pero estoy igual en mi central titular es lento es malo pero es mi central tío confío en eh pero como siempre que dicen que están contentos y eso como que se esfuerzan más veis ha descendido perfecto ya está vamos a mantenerlo de momento en la titularidad no era arriba propia a ver sigue así sigue así sigue así yo antes vale nosotros ha rubido poco hemos ganado los dos partidos de copa en liga en litz por ejemplo está por debajo de los últimos así que este partido lo tenemos que ganar sí o sí por favor partió a las 3 de la tarde que ahora más nada pero ganamos sigue perfecto perfecto tío yo confío en mi equipo tío si es que confío plenamente tengo equipo con esta división de sobras tenemos que hacer de como sea a la puta premium tío vi ya siete días lesionados eso sí es mala noticia eso sí que es mala noticia eso sí que es mala noticia vamos a poner a este tío que es rápido por lo menos porque a Kim Fengua lo tengo aquí para el cachondeo a Kim Fengua no puede jugar un partido de fútbol tío a Kim Fengua es para cuando vaya ganando para darte la vacilada para el partido contra el Swansea ¿recordáis cuando el Swansea era un pedazo de equipo tío? con Mishu tenía un equipazo tío ha ganado el premio al manager del mes toma tío el puto amo tío el puto manager del mes vale vale empate contra el Swansea el Swansea tiene que ir por arriba ¿no? no lo he dicho ahí en realidad el derby country es el equipo de Rumi si no me equivoco el Swansea va primero y le hemos batado estamos bien tío suben los dos primero y los otros juegan al playoff estamos ahí estamos ahí es que sin Villa es complicado tío partido este partido es sumo este partido me pinta mal a ver si recuperamos a Villa ya porque es que no tenemos gol este ya sabía que iba a perder tío no lo puedo echar la curve para nadie porque ese partido sabía que lo iba a perder no lo puedo echar la curve para nadie ya tiene media 65 nuestro jugador de la cantera y ab vamos a ponerte ya de extremo izquierdo y Villa ahí eh funciones Keto 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 para hacer largo para hacer largo para hacer largo ha salido con de a este tipo perfecto es muy raro vale estamos en octubre vamos a llegar rápido ya derby contra el equipo de running pero no está running creo que no está es que yo empecé este modo carrera antes de que me dieran la última actualización así que por eso no está running y faltan algunos jugadores Anzufati el pedri de las armas aunque no sé si pedri está también en el juego normal en el GAPE GAPE ha sido titulada todos estos años conmigo cuento contigo por los momentos decisivos GAPE de hecho vamos a darte unos cuantos partidos y va a jugar un poco tío y el de la cantera que pasa un poquito ahí a segundo plano ahora porque he echado en un tramo de la temporada que necesito el GAPE que es más bueno vale, otro RIVA que tenemos por abajo a ver si podemos alejarnos 0-0, joder tío otro jugador adoleccionado 9 días chico, pero que pasa tío yo anti y entre chico, guardra vale y eso tío, yo quiero empezar a hacerlo en directo y empezar a hacer vídeo guapo tío y ya subirlo más seguido por eso suscribirse y compartir vídeos tío con nuestros familiares y de buen rollo tío yo quiero llegar a 100.000 suscriptores tío, se me ha antojado, ya está tío cuando llegue a 100.000 me puedo morir, ya está me puedo morir tío el siguiente partido es contra el Liverpool no estamos con partido contra el Liverpool, la verdad estoy por poner a todos los suplentes me lo pensaré, me lo pensaré, que no voy a jugar eh, voy a poner, ya a simular con mi equipo porque a lo mejor Liverpool va con los suplentes si, claro que quiere Phillip tío, quiere muy malo que viene el NG58 no puede jugar no era el rival apropiado Phillip tío todavía tiene hueco tío, pero era el portero suplente tiene que aceptar tu rol tío vale, entramos en noviembre creo que ya estamos eliminados de esta copa que no, no, no teníamos que estar ahí en esa copa no eres el centro del universo tío te lo pensaré, y me creo que te voy a poner ahora mismo porque aquí pues simular es que defensivamente creo que es mejor que el Joe Batiés vale, yo voy a hacer el mejor tío ya casi ya no lo voy a dar en grita para poner a coprir ni lo voy a dar venga, simulamos este con tal Preston perfecto me está metiendo mucho golebilla tío me está metiendo mucho golebilla tío estoy así eh vale vale aquí tengo la posicionada tío como se va a posicionar esta bestia tío vamos a simular este vamos a ver como quedamos que falta ganar otro partido seguido y nos metemos ahí arriba tío no 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 dime que si tío dime que ganamos que nos metemos arriba tío perfecto perfecto tío han ganado dos tío joder que mala suerte ¿no? pero es un orgullo conmigo a petit lleva en mi equipo 3 años no te voy a poner pues eso tío por el siguiente episodio decirme algún fichajillo que podríamos hacer para enero para pegarle un tirón a la liga y hacer de 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 puta madre ya tío jugamos contra el Cardiff vale busca por España ya tengo uno en Italia es que no me voy a gastar cuatro millones en un nogeador lo necesitaría o uno de esos para que me fuera sacando jugadores de la cantera pero no chavales yo lo voy a dejar aquí ya sabéis recomendarme algún fichaje para el siguiente a ver si podemos subir a premia y suscribirse, darle a like, compartir el vídeo nos vemos de buen rollo y os gustos like o plomo